Bienvenidos a una nueva edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido por el internet como Papo Pistola. En el día de hoy tengo a uno de los amigos favoritos de este show. Este individuo ha salido en un cojón de episodios de estos. No tan solo los regulares, sino los en vivo también. Pienso que la gente que son veteranos de la Dulce Compañía Life han sido testigos de un montón de cosas bien locas que han pasado, lo cual significa que estas son gente que tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene la coraza para darlo todo. Y este individuo en particular va a darlo todo en su especial demasiada información el último fin de semana de febrero que va a ser en el Teatro Chori Castro. Eso es específicamente el 24 y el 25. Boletos en teatro breve. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a mi invitado y gran amigo, Esteban Ruiz. Este individuo miró la cámara que estamos utilizando para esta conversación y notó que todavía tiene un plastiquito. O sea, cuando tú compras algo nuevo, tiene un plástico. El plastiquito. Yo a veces, yo tiendo a no quitárselo hasta que se cae por sí solo porque en mi mente yo siento que si tiene el plastiquito, eso le añade más protección. Este individuo no pudo aguantar con los flequitos plásticos que estaban saliendo de la cámara e inmediatamente se lo removió. Es que ya en este modo, ya en el estado que estaba, si ustedes lo podían ver, era un film plástico para la webcam y ya estaba como, o sea, estaba aguantándose así completamente ya afuera con polvo en el plástico. O sea, donde estaba la peguita de esto, ya tenía polvo, ya estaba súper sucio y todavía estaba ahí aguantándose como si todavía estuviera haciendo algo. Yo creo que eso le estaba añadiendo más protección, tú sabes, de momento. En el centro, en un punto nada más, en el centro nada más donde todavía quedaba peguita. Y ese centro ahora mismo estaba como nuevo. Ahora está siendo expuesto a los elementos de este estudio. Este estudio aquí que claramente es radioactivo, sabemos. Esteban, gracias por estar aquí. Yo quiero saber cómo se siente que ahora tú vas a tener tu primer especial especial de comedia. Tú has sido alguien que yo he visto, yo te he visto ser activo en las tablas, tanto como improvisador, comediante, actor. Y ahora es el momento que tú vas a hacer... It's your solo show. Brutal. ¿Cómo se siente? Uf, súper emocionante. Estoy súper agradecido. Vamos a ver qué sucede. Yo estoy súper pompeado y preparado para hacer esto. Pero uno siempre duda como que, ok, la gente quiere verme por una hora. Ok, si ustedes lo dicen, vamos, vamos a hablar un ratito. Pero nada, estoy súper pompeado, nervioso también, honestamente. Pero agradecido por retarme. Voy a hacer ese pequeño reto y, pues, puede ser el comienzo de más espectáculos donde siga retándome y cada vez esté tratando algo más challenging. Oh, yeah. ¿Qué te hizo como que decidir que... Como que este era el momento para meterle? Pues, si soy honesto, llevo varios años que la usted me dice que debería. Como que, ah, Esteban, te vi en este line-up. Me encantó lo que hiciste. O fuiste mi favorito, etcétera. Deberías hacer tu show solo. Y una de esas personas, pues, es Naima Rodríguez, la productora de Teatro Breve. Y ella, yo, pues, sin querer, queriendo, le piché varias veces a sus sugerencias de, Esteban, ¿cuándo vamos a hacer el show? Hasta que me cogió en un evento público. Ajá. Y me empezó a presentar a gente como que, ah, este es Esteban. Él va a tener show en febrero. Y yo, jaja, sí, sí. Esta vez sí. Y entonces, pues, ella empezó eso y yo también empecé a decírselo a gente como que, mira, en febrero lo voy a hacer. Y no había nada hablado, pero estaba diciéndole ya a alguna gente como que, porque yo creo que yo hago más por compromiso que por ambición. Eh, yo, es cuando alguien te pilla. Sí. Tú no, tú sientes como que yo no lo puedo hacer. Mi reputación está en, it's on the line. No, es que yo, yo me siento más nervioso de como que, de que le estoy fallando a la gente. Como que, so, me tengo que poner en el spot y decir como que yo voy a hacer esto. Y decírselo a un par de gente para que de verdad yo tenga que decir, oh, shit, lo tengo que hacer. Es el poder de la palabra. O sea, este show, God, ¿cómo se llama esto? Willed into existence. Bueno, yo estoy manifestándolo a través de comprometerme con otra gente. No es porque, no es un viaje new age de diciendo como que si tú lo puedes ver, tú lo puedes hacer, es más como que si otra gente entiende qué va a suceder, pues, me comprometo, tengo que hacerlo. Es algo raro que no todo el mundo hace. Eso no es tan inspirational. No es tan, o sea, no hagan como yo es lo que estoy diciendo. Ok, ok. Manifiesten las cosas que quieren hacer porque ustedes las quieren hacer versus hacerlo por compromiso de otra gente, pero así soy yo. Es que yo siento que cuando ves que hay tanta gente que entonces está como que apoyando la idea de que esto suceda, pero uno está como, bueno, pues, coño, pues, vamos a hacerlo, tú sabes, no hay de otra. Y ahora, o sea, ya que este espectáculo se manifestó, o sea, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste después como que para prepararte? ¿Cómo fue el proceso de decidir el material y todo ese tipo de cosas? Bueno, yo tenía, siempre tengo los notes así con un montón de diferentes cosas, digital y también en libretitas, y pues creo que lo que sucedió fue encontrar el título de Demasiada Información. Quería hacer algo un poquito más personal en ese sentido. Pensé que Demasiada Información funcionaba en esos dos niveles de estar hablando de muchos temas, plus decir cosas que maybe sean demasiada información sobre mí. Y he estado escribiendo el libreto simultáneo a estar haciendo, trabajando la promo. Yo he estado, como soy también artista gráfico, pues he estado súper presente en todo ese proceso creativo de cómo se anuncia y cómo se lleva el comunicado de que está sucediendo este evento. Y pues a la misma vez los dos como que se alimentan de sí, como que lo que estoy haciendo de fotos o de posts y de cosas alimentan un poquito lo que voy a hacer on stage y viceversa. Como que lo que tengo apuntado para el stage es lo que hace que sea fácil hacer un post o hacer un arte. Y parte del proceso fue también delegar, porque usualmente yo hago un montón de cosas. Y pues en este show, en vez de seguir poniéndome más carga encima, pues delegué cosas como que, o sea, la fotografía la tomó Stephanie Segarra, que es una súper fotógrafa, que entonces colaboró con Orlando Santiago, que hizo unos dibujos y el diseño gráfico del poster, ese tipo de cosas es lo que he estado haciendo, tratando de colaborar con más gente para... porque estoy en una etapa que creo que hay que colaborar y crear cosas también con otra gente en vez de estar haciéndolo todo uno mismo. Sí, pues yo comparto ciertas características contigo en que somos bastante hands on con todos los proyectos que trabajamos, por el consecuente... Sonido, cámara, editor, director, eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú que hace todo esto, este one man studio que tú tienes aquí y siempre me ha impresionado y lo sé, pero... Sí, hay que seguir trayendo a gente para ir ayudando y hacer realidad. Hay que delegar, bro. O sea, yo estoy precisamente en esa fase de querer delegar, pero yo creo que ayuda entonces tener... ¿Tú tienes alguito aquí? ¿Qué es eso? Ya, una pajita. Era la hojita del árbol de Navidad que tiraste por la escalera antes de venir aquí. Mira, Corío, esta gente vino en un proceso transitorio en este estudio. Yo estaba sacando el árbol de Navidad, y esto está en un cuarto piso, y yo bajé el árbol por todas las escaleras, y lo boté, pero yo no recogí absolutamente nada de lo que yo dejé por todas las escaleras, se me olvidó, porque me puse a asetear, y de momento estos cabrones entran, y yo lo primero que escucho fue a los pasillos, y yo, y yo, eso fui yo presente. Sorry por esto. Decía del estudio, sorry por tirarte al medio, pero, nada. Ah, para que sepa, yo no puedo colaborar contigo, porque estaríamos cancelando precisamente lo que estamos diciendo. ¿Tú te imaginas eso? I mean, ¿quién sabe, cabrón? I mean, yo quiero. No es por no querer, es porque entiendes, ¿no? Sí, sí, es que es verdad, porque hay siempre... Pues nos pillamos de nuevo. La realidad del caso es que muchos proyectos que son en equipo, tú sabes, por más que sean grupos y todo eso, tienden a haber personas que están liderando una visión o lo que sea. Y sí, o sea, yo he visto, por lo menos, yo no he pasado por esa experiencia, personalmente, pero he visto como se ven proyectos que son dos personas que son, que tienen visiones bien específicas y son bien creativamente ambiciosas, y puñetas, a veces, ¿sabes? Esos choques, eso se ve a cada rato en las películas, que las películas son como que el director quería una cosa, el que escribió quería otra cosa, y después un fucking desastre de visiones. Pero yo pienso, yo pienso que si tú y yo hacemos algo, estaría, estaría cabrón. Yo siento que estaría cabrón si tú y yo hacemos un proyecto juntos, porque estéticamente estaría bien cabrón. Sí. Estéticamente yo pienso que estaría bien cabrón, o sea, todos los diseños gráficos estarían bien ponchados, el contenido demasiado avanzado, papi. O sea, estaríamos tocando unos temas como los que estamos a punto de abarcar precisamente ahora. O sea, Esteban, ¿qué tú piensas como diseñador gráfico? ¿Cuál es tu opinión sobre la arte, cómo se llama esto? El AI Generated Art. ¿Cuál es tu opinión sobre la arte que está generada por esta artista? ¡Puñeta! ¡Qué difícil es diseñar ese artista! ¿Estás seguro que tú no eres un robot recopilando data ahora mismo? Claro, mira, 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 son fake, son super fake, son super fake. Pero sí, o sea, tú eres de las personas que yo llevo como que queriendo hacerle esta pregunta de la opinión sobre todo este diseño gráfico creado por AI, Inteligencia Artificial. Porque, cabrón, o sea, este es algo que a ti, o sea, a ti te afecta. Te pudiese afectar. Sí, 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 o sea, creo que hay varios niveles o maneras de hablar de este tema. Yo no soy un experto en AI en sí, sino no soy developer, no escribo código, no sé todo eso. Pero como artista, pues obviamente, con cada tecnología nueva que surge, hay unos problemas o unos cuestionamientos éticos de qué va a suceder con el arte. Y uno de ellos, pues el más obvio es si hay arte, AI, que está siendo generado utilizando bancas y bancas y bancas de datos que se la alimenta de un montón de otros artistas y está haciendo un Frankenstein de todos los artes que probablemente recopiló sin consentimiento y ese tipo de cosas, pues, bueno, es robo. Y el poner disponible todo ese arte, pues, sí va a quitar unos trabajos directamente. O sea, ya a la soltada hay agencias que en vez de... que tiran un arte ilustrado de AI en vez de contratar a un ilustrador. Ya eso está sucediendo. Igual creo que al final nada, nada de verdad va a reemplazar la creación de arte humana, ya sea visual o escrita, de palabras, de audio, de... El ser humano tiene más capacidad de crear que un AI, que eso replica simplemente. Sigue generando cosas nuevas, pero no puede crear de la nada. Siempre necesita algo para alimentarse. Eso es como overall my take on it. Pero sí, ahí podemos seguir como indagando con AI art. Yo soy uno que, tomando básicamente lo último que tú estás mencionando, o sea, todo este arte generado es utilizando referencias creadas por humanos. Tú sabes, todo el arte que esta gente, esta tecnología está mezclando, fue creada por humanos. O sea, que a fin de cuentas, si no está esa referencia, no está esa base de datos por la cual puede generar todas estas imágenes. Y eventualmente, ¿qué sucede si, por ejemplo, todo AI art generado de AI art, de como que un eco, de un eco, de un eco, de un eco, como que, pues que ya uno pierde sentido tal vez del arte. Eso, a mí me parece, nada, como artista no me, a la misma vez tampoco me amenaza o estoy súper en contra, pero creo que es como algo raro. Y al final creo que dice más sobre la locura del occidente, de capitalismo, de seguir generando por generar, o sea, todas las artes, todo lo que está sucediendo hoy en día, es como que todo quiere crecer tan rápido. Y hemos perdido tanto la calma de poder, como que, oye, ¿qué tal si, oye, no? Me tomo varios años en escribir un libro, me tomo más tiempo en hacer una pintura, en hacer una canción. Es como que hay una prisa tan grande de querer devorarse el mundo entero, generando constantemente que, pues, yo creo que eventualmente va a haber un pushback de eso mismo. De como que, porque no podemos seguir cogiendo información tan rápido, tan a menudo, todo el tiempo. Estamos como que volviéndonos locos un poquito, de como que, ok, ya, tengo suficientes TikToks, tengo suficiente, ah, todo arte, ah, sácate ese bicho de contenido de mi boca, ¿no? Se puede decir que hay demasiada información. Stop it, de verdad. Boleto en teatro. Walked right into that one. Te lo puse en manada de plata. Gracias, pero sí, sí, vayan, vayan. Y por eso, ves, cabrón, parece que tenemos que hacerle un show. Mira esta sinergía, me cago en nada. Volviendo a lo de esto, tú sabes qué, yo siento que llegó un punto con lo que salió las aplicaciones que permitían que la gente hicieran estas versiones AI de las fotos de ellos. Y cabrón, inmediatamente, o sea, eso no duró, eso no duró dos días y ya tú veías que todo el mundo era como que un soldado del espacio, cyberpunk, Wakanda, como que de momento todos los portraits se veían igual. A lo que voy a decir es que llega un punto que cuando este tipo de tecnología es tan masivamente accesible, se convierte en una novedad. Y para mí que como tanta gente lo puede hacer y los resultados van a terminar siendo tan similares que la gente promedio va a estar like, fuck it, ya esto a mí no me impresiona. Y después pues vamos a regresar a que, pues, las creaciones originales que un humano puede hacer. Sí, sí, cool, eso pasó. Ese FAD, eso mismo, y es como novedoso y cool para uno que lo hizo en el momento, pero exacto, cuando todo el mundo está haciendo lo mismo todo el tiempo, también es como que... Y, bueno, por ejemplo, eso de los profiles que dicen me hace pensar la suerte que tuve y el apoyo que tuve a que hubo unos años que estuve haciendo unas ilustraciones de profiles. Hice 150 profiles, ilustraciones, retratos de gente que hizo uno tuyo e hice un montón de gente que me apoyaron, me pagaron. Y eso fue un año que estaba, pues, viviendo de mi arte. Y es un scope más pequeño, no estaban miles y miles de personas con el mismo profile, sino era algo como especial. Que creo que si inundamos, también le toca un poquito al público ir dándose cuenta un poquito de esas cosas. De que no es solamente un problema para artistas, también es un problema para los que el público y la gente que consume arte, como que sigan, tal vez, consumiendo cosas que apoyen artistas, que sean más experiencias más genuinas, más humanas. Bueno, pues, pero siempre va a haber fads y esas cosas o nada. Poco a poco creo que vamos aprendiendo y probablemente va a haber un momento que todo el mundo como que se va a jaltar colectivamente de esas cosas. Igual, no sé, yo no veo el futuro. Pudiera ser que seguimos en el camino de ser cada vez más automatizados. Pero, no sé, yo soy un poquito esperanzado en que la humanidad va a seguir regresando a nosotros. En vez de a las máquinas todo el tiempo. Ese soy yo. Pero sé que toda la data indica como que, ¿eh? Corillo, vamos. Vamos para... I mean, ¿no han visto Matrix y Terminator? Como que vamos para allá. Total. La ficción existe para advertirnos de para dónde vamos. Yo soy uno que piensa que, de nuevo, volviendo a lo que esta tecnología puede generar, no se va a comparar a una creación específica que alguien pueda hacer. Porque, por ejemplo, yo sé que todo esto ahora mismo tú entras, de la forma que muchos de estos programas funcionan, de que generan estas imágenes con inteligencia artificial es que tú pones una serie de comandos y o hasta referencias como que yo quiero, un dibujo a crayola de un dinosaurio corriendo bicicleta en canvas, whatever. Puedes hasta decirle eso. Y te sale una imagen lo más cercano. Te salen múltiples versiones de lo que el AI interpretó que era eso que tú pediste. Pero no es... Yo siento que igual, si tú le dices es un artista gráfico, pero el artista gráfico va a ser específicamente lo que tú hiciste. Obviamente la interpretación del artista, pero va a ser más específico. Que yo siento que por eso es que, a fin de cuentas, esto no va a reemplazar a la gente que de verdad son creadores de arte. Si algo fuese a afectar, más que nada yo creo que es a la gente que son concept artist. Porque ahí es donde yo como creativo, ahí es donde más yo le veo uso a esto. Porque a la hora de crear y conceptualizar, por ejemplo, yo soy alguien que yo no dibujo y a veces yo tengo esta idea en mi mente de cosas que yo quiero... O sea, que estoy visualizando, pero que no son tangibles. Y yo como no tengo esa capacidad de yo mismo dibujarlo, pues me jodí. Eso se quedó en mi cabecita. Pero de momento eso sí brega. Como que tú dices, ¿cómo se vería tal y tal cosa? Tú lo pones en el AI y de momento te tira una imagen y tú, oh, shit. Ah, pues sí. Y ahí tú contratas entonces un artista para que mira, hazme esto, pero pónchamelo. Y ahí sí que... Por eso que yo digo que yo siento que si algo esto afecta más a los conceptos. Yo creo que lo que puede suceder es como que para producciones, por ejemplo, películas y cosas, esa gente con Boyer así súper alto probablemente van a seguir contratando artistas porque va a... Ellos son los que son capaces de imaginarse cosas que maybe nunca se han visto. Entonces, por ejemplo, había visto 20.000 concept art de cosas imitando, o sea, no, Blade Runner o Tron o whatever, pero todo se parece a Blade Runner de Denis Villanueva, a Tron, el último Tron que hicieron de Disney. So, todo ese arte que está generado en los estudios, yo creo que mayormente... Maybe algunos quieren coger atajos y sí hacer ese copiete, pero van a seguir contratando artistas originales para darle nuevas visiones de diferentes cosas. En el medio, más los Boyer y eso, yo creo que sí muchos estudios y lugares van a estar utilizando AI porque no tienen el Boyer de Disney y ese tipo de cosas, y ellos sí lo van a estar utilizando. Y entonces, más abajo, los artistas y gente que tal vez no está generando en un scope tan grande, ellos tampoco, sino probablemente utilizan el AI como una referencia. Eso de que tú dices, si yo soy un artista, y maybe, contra, estoy teniendo un poquito de problemas imaginándome el dinosaurio en la bicicleta, pero quiero dibujar eso, pues uso el AI y entonces tengo esa referencia y genero mi arte a través de eso. Yo me sospecho que ese es como los tres stages que van a suceder. Es como que los artistas van a seguir guisando con los más que pagan, porque son los top of the game. Pero en el medio, donde hay un montón de gente que no son ni Disney, y eso me imagino, agencias de publicidad, estudios de películas que no son tan grandes, ellos sí van a estar como que en el medio. Va a haber mucho uso de AI porque es un atajo. Pero van a seguir generando arte como mediocre, que es lo que hacían anyways, porque siempre están cogiendo atajos. Y la gente que no tenga acceso para pagarle bien cabrón a un concept artist, pues, it's fine. Porque, pues, qué carajo. O sea, tampoco podemos pedirle a alguien que está en su casa como que muriéndose de hambre, como que no uses AI, éticamente está mal. Es como que no voy a sacarle dinero. O sea, no voy a generar nada de verdad. El problema es la gente que utiliza ese atajo de AI para ganar un cojón de dinero. Ajá. Como que, ah, cogí el atajo. Uh, qué bueno. Me salió casi gratis. Y voy a generar miles y miles y miles. Ese es como el problema ético. Es como hubo un dude que, 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 el otro día se dio noticia de, de un, un dude que estaba vendiendo un libro para niños por Amazon que creó usando AI. Un chat GP. Ajá. Y cabrón, y ya tú sabes, eso fue fuerte porque, pa' colmo, pues, las imágenes que estaban usando, obviamente, son, son compuestas por arte de otra gente. Que, que, que el issue, el issue full es tú coger esa imagen que te, que, que eso te escupió y usarla así por sí sola. Eso es, ese es el, el problema. Que, que, nada, que es una cuestión ética, económica, whatever. Pero si, si, si vamos a pensar de esto de la inteligencia artificial como una herramienta, yo pienso que esto está cabrón. Yo pienso que esto es solamente, yo pienso que esto es más positivo que negativo. Sí, sí. Porque, más que nada, esto le está ofreciendo, esto es una herramienta para gente, como tú dices, gente que están en, en, en los lower budgets, gente que a lo mejor están tratando de empezar. Y esto es como, como por ejemplo también, este la, 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 tú has visto, ay, Dios mío. Yo creo que la mejor referencia que yo, la mejor comparativa que yo puse para esto es como decir el autotune. El autotune es una, una herramienta. El autotune es, muchas personas pueden decir que es una trampa que la gente que no canta usa para poder cantar. Ahora mismo, todo el mundo puede usar autotune. Lo cual significaría que, en teoría, todo el mundo puede ser igual de, de, de cantante, igual de talentoso. Pero hay algunos que... Pero sin embargo, seguimos diciendo, en general, como que Adele es la que canta bien cabrón, Beyoncé es la que canta bien cabrón. O sea, porque, porque hay una diferencia. Que hasta, que hasta, por ejemplo, hasta la persona que usa autotune es bien exitosa, es exitosa, pero todavía se le da el crédito a la persona que tiene... Hay un aprecio. ¿Sabes? Hay un aprecio. La gente sabe reconocer esas, esas cosas. Y para mí, lo mismo va a ser con la, con, con, con este arte que tenemos ahora, con AI, que llega un punto que es que cuando todo se ve igual, pues, las creaciones personales se van a destacar. No se va a reemplazar. Y en ese viaje yo me he estado dando cuenta también que hasta en las cosas de música, yo siento... Fíjate, porque contigo también yo para hablarle de música. Yo he tenido una observación que como que me da un vibe que como que la música en vivo está haciendo un comeback y yo siento que música en vivo como que con instrumentos, o sea, como que live shows con bandas y con, o sea, que no es, o sea, que no necesariamente son presentaciones que son bandas, pero si es un artista urbano tiene una banda en vez de un DJ. Claro. O sea, he estado viendo que eso de gente tocando un instrumento se está viendo un poquito más. Yo extrañaba eso. Yo no sé si tú, si tú has notado eso también. Sí, o sea, definitivamente bajó por, por el lockdown y la pandemia. O sea, que sabemos una razón por eso, pero, pero sí, nada va a reemplazar eso, la, la experiencia de, de ver artistas tocar en vivo, como que, y todo eso son señales de lo que, de lo que estamos hablando, de que hay algo de generar arte que genuinamente no, no, nos impresiona. Y a mí los músicos, de verdad, para mí eso es magia. A mí me sorprende. Yo veo los músicos y me encanta como que, guau, ustedes están haciendo algo que yo para nada puedo hacer. Es bien impresionante. Tú no, tú no tocas instrumentos ni nada, ¿verdad? No. De verdad. No, nada. Lo único que he estado jugando son con los Pocket Operators, que es unas maquinitas como unos Sequencer's de, de música. Y eso lo puedo hacer porque es como que programar unos, unos soniditos ahí para que, para que siga sonándose. Tú lo programas, pero no es, no puedes generar, yo no puedo generar como que música y ritmo en tiempo real. Se ve como que esta cosa de, ok, más o menos esto está funcionando, déjame escucharlo, no, le quito esto, le pongo lo otro. Se ve un poquito ese, ese vibe, pero lo he hecho solamente como para, para inspirarme un poquito creativamente por irme en otro lado, pero no. O sea. Pero, o sea, que a ti, o sea, que, por ejemplo, hacer música son algo que a ti te particularmente... No, no, en las pajarrandas. A ti te gusta más. En las pajarrandas yo no cojo ni, ni los palitos. Tú no me miren, cabrón. Ni el, el, el cowbell a lo mejor. No, maybe. Pero, pero, pero y cuidado. Eh, mano, tú sabes que una, una de las veces que, que, que te tuve en el podcast, tú me abriste los ojos ante, ante una banda llamada Distat. Cabrón, que eso se convirtió en una de mis bandas favoritas después de ahí, papi. Mi Spotify Top Artist, ese, se mantuvo bastante ahí, este, arriba. ¿Qué otro, qué otro artista musical tú has estado, este, como que, scoping, que he estado escuchando últimamente, así que, que te guste. Bueno, pues te puedo contar que, hablando de conciertos y eso, recientemente vi a Stromae, que es un artista belga. Ajá. Eh, y su música es buena, es súper buena, es más house dance, sino pushy-pashy, pushy-pashy, pushy-pashy. Eh, estaba pa' eso, va así como, pa' bailar. Eh, y fui al concierto en el Madison Square Garden y es el mejor concierto que yo he visto en mi vida. Puedes ver un concierto del disco pasado que, que hizo, que está en YouTube, eh, y es lo que está en YouTube, está igual de cabrón que lo que yo vi ahí en vivo y creo que lo más impresionante es que estaba tan, fue un concierto de hora y media, nada más, cortito, considerando otros, otros conciertos. Y, pero no, como que nada hizo falta. Todo estaba, eh, tan bien ponchado, preciso, hasta, hasta las cosas que hablaba cándido, o sea, con el público. Eso se notaba que eso estaba ensayado y es como que, pam, voy a decir este comentario, esta pregunta, chiste, hold for laughs. Vamos a seguir con la próxima canción. Ajá. Eh, lo tenía tan y tan medio que hasta su equipo de, de sonidistas y de video, ellos estaban uniformados de la misma manera que estaban los que estaban on stage. Y, y es la cosa más impresionante que he visto porque sincronizaban todo lo tecnológico de los visuales, las pantallas, las animaciones, eh, estaba completamente sincronizado con la música y todo se escuchaba tan, como que tú escuchabas todos los tracks y beats perfectamente, con un poco de, de instrumentos en vivo, pero el resto, pues, está pregrabado. Hay como muchos samples y cosas, pero hasta los samples no, no se sentía como un DJ dándole play. Sí, sí. Y pueden chequear a ese artista porque la música está buena si la escuchan en Spotify nada más, pero si ven los videos musicales, también los videos musicales son súper conceptuales. Y entonces, pues, el concierto es como una expresión de todo eso, de la música y de los videos musicales, pero en vivo. Y, bueno, tenían equipo que era custom que ellos hicieron. O sea, uno sabe que eso es una producción multimillonaria que tenían como diez pantallas que estaban montadas en unos brazos custom que se movían, eh, como que tenían articulaciones que podían hacer casi cualquier cosa, de estar así, flat, de frente, girando, dando vueltas, o sea, subiendo. Era una cosa impresionante. So, te digo que Stromae es otro, y tiene como tres álbumes, eh, y él se ha tomado el tiempo. Entre los álbumes hay como ocho años, diez años entre, entre cada álbum. Y creo que se nota, se nota eso que hemos estado hablando de la creación de, yo me voy a tomar el tiempo para hacer esto con cariño, cuidado. Y, por ejemplo, el último álbum, eh, se nota la influencia de música como que latina. Eh, tiene una de las canciones que más pega está, tiene, se siente la influencia de cumbia y todo eso, y hace que funcione. Pero no se siente como, como una canción regular de cumbia o algo como haría tal vez residente o algo que tal vez, esa comparación es como que residente con la música latinoamericana, como que se siente más, eh, táctil, se siente más como, como si estuvieras grabando con, con los músicos reales allá. Pero él hace otra cosa, es como una, tú sabes que esa es la referencia, pero tiene un polish diferente, que está interesante también verlo, que como que, y creo que eso, esos dos lados están como, como bien chéveres para comparar. O sea, qué interesante porque yo, no, yo he escuchado su música, pero lo que tú me estás describiendo, me parece que lo pudiese comparar a lo que quizás hace, eh, por ejemplo, Major Laser, con la música caribeña por la cual es inspirada. O sea, que hay muchas canciones que son como que, estoy claramente inspirado por reggaetón, por, o sea, por dancehall, pero tiene como que un polish particular que viene de gente que está, o sea, que, 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 que son gente que produce música electrónica y, y, y sí, sí, que le da un lente particular y dice, bueno, no me voy a escuchar esa pendeja. Búscalo, búscalo, búscalo. ¿Qué, para ti, qué hace que una presentación como que se quede contigo? Y, y, y digo tanto, pues, o sea, música, este, teatro, whatever, pero como que cuando tú ves un live show, ¿qué tiene que tener ese show? Como que para que tú, después te vayas y te digas, diablo, eso fue un show. A mí me impresiona mucho la intención, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, de comedia, yo creo que la intención me importa mucho, como que, que se note, ok, quiero compartir algo, quiero hablar de este tema y, pues, lo estoy encontrando el lado cómico, pero no tengo intención de, como, burlarme de, de otra gente o de otros grupos marginados, etcétera, que creo que ese es el cambio que está sucediendo con la comedia, que es que la gente le está encontrando comedia a otras cosas versus que hace 10 años o algo así, el chiste era poder tripiarse o burlarse de otra persona con una intención media maligna. Y, y la gente está afinando el oído a como que, mmm, esta persona se está tripiando a, a otra gente. Y, y tiene intención de, como, bring them down. So, a mí me impresiona cuando se, se ve esa intención de algo genuino. Y, y eso es, como, bastante importante para, para mí. Yo siento que, eh, a mí se me ha hecho medio difícil hacer comedia en Puerto Rico. A ver, que yo siento que uno tiene que hablar de ciertos temas, eh, para apelar a, 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 a la mayoría de la gente que vive aquí, que francamente a mí no me interesan. Eh, y yo le he visto, o sea, no es imposible, pero yo le he visto, está, 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 está difícil, está difícil, eh, tú sabes, tú hacer stand-up y no hablar de, 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 de Osuna, por ejemplo, dode, o whatever, artista urbano, o de los chismes que están sucediendo, porque a eso es lo que a la audiencia tiende a gustarle. No a todo el mundo, pero la realidad del caso es que la, la mayoría sí le interesa. Eh, pero esa es mi opinión. Tú lo has visto difícil, tú moverte, porque, y te hago la pregunta, porque yo sé que tú tampoco haces ese tipo de material que a lo mejor apelaría regularmente a ese tipo de audiencia, pero tú lo has visto difícil trabajar el material a, a, o sea, al público. Sí, o sea, yo, pues, no tanto, porque tal vez por el hecho de que no me interesan varios temas de Puerto Rico, lo que está hablando todo el mundo en las radios, o sea, por ejemplo, yo, 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 ¿qué está pasando con Sixto, George, o whatever? Yo, yo no sé nada, ¿ves? Por ejemplo, eso siento que sería un tema. Yo no sé, yo, yo no sé qué pasó con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, George. Sí, exacto. Y vamos por el sexto. Sí. Sí, yo estoy bien atrás, igual que tú. So, el sexto, George. Yo tengo un chiste similar de, de que debe haber sido bien difícil para Segundo Rick Bellby, como que tener ese nombre, porque no importa lo que él haga, él siempre va a ser Segundo. Ah, name jokes, wordplay. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Es el tipo de pendeja que a, a nosotros nos conmueve, pero a alguien que está perdiente, a fucking, a Sixto, George, pero a lo más no le importa. Pues no sé, o sea, al final, también hay oportunidades en irse en contra de, de eso mismo. Sí. Eso es lo que yo creo, como que también si tú siempre vas con la corriente o lo que la gente quiere escuchar, pues tal vez te pierdes de una exploración que te pudiera sorprender. So, eso es como que lo que yo hago, yo trato de hacer, maybe, pues hablo de, de temas que, que me parecen funny a mí, no necesariamente, y, y pues, la sorpresa es que de repente más gente dice, ah, yo también, y, y creo que hay que push, porque no se puede estar tratando de complacer a todo el mundo, y menos en este tiempo que, otro tema que, que ya hemos mencionado es eso de, de estar hablando de, la gente habla de, de lo que la gente quiere escuchar, o la masa quiere escuchar, porque quiere generar contenido que, para que se vaya viral, o haga esto y lo otro, pero, sino, estás aportando al mismo noise todo el tiempo, so, maybe tratar otras cositas puede ser refrescante. Oye, oye, hablando de cosas refrescantes, ¿qué se están haciendo? Sprite, es el auspiciador oficial de, ja, 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 chocaron. Málame. No, pero Sprite si quiere, pues. Le voy a enviar este clip, vamos a ver, papi, porque está perfecta, le metemos un logo ahí, we make it happen, baby. Málame. Este. Refrescano. Refrescano. A mí me gusta, a mí me gusta ponerle Sprite a mi Jack Daniels. Ahí está. Jack Daniels, mira, los dos. Este, mira, yo, nosotros, recientemente, hemos formado parte de algo llamado la liguita. Y es que, literalmente, hemos formado el, la, la liga de voleibol amateur más cabrona del mundo. No, es literalmente un grupo, un corillo de, corillo de, de amistades que estamos jugando voleibol ahora, los domingos. Eh, y, y, cabrón, yo como persona que a mí me importa un bicho los deportes, y que previo a que empezáramos a hacer esto, yo no había jugado voleibol desde como que yo estaba en intermedia. Eh, esto ha sido bien divertido, cabrón, una excusa para uno salir y ejercitarse. Estamos haciendo ejercicio. Estamos, estamos yendo, cogiendo aire libre, los, las clínicas están cerradas, los cupos están cerrados, para que sepan, por si acaso. Sí, esto estamos, esto estamos compartiendo para que sepan. O sea, esto es, no, esto es, pero es, es, es más bien, es para, es que, está cabrón. Ve, estamos jugando, yo no sé con cuánto tipo de, ya es que yo estoy aprendiendo todo lo que tiene que ver con el cabrón deporte ahora. Yo estoy, yo, yo hago jugadas que después resulta que no. Son ilegales, son ilegales. Pero yo veo gente hacer cosas que yo eso no se puede, y sí, tú puedes darle con la cabeza. Yo no sabía que tú puedes darle con la cabeza en voleibol. Pues mira, tú puedes darle con el hombro. Cualquier cosa menos la más, el menor, ¿no? Entonces con todo. Se puede con todo. Ok. Después que, después que no la dejes caer. Pero, nada, que, que, cabrón, te lo, te lo digo, te lo digo. Estás pompeado. Estás pompeado. Sí, porque es una excusa, o sea, es una excusa para ejercitar. Uno está socializando. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Más bien, o sea, más bien, honestamente, este es un súper padre este, si para decirle, mira, busquen una excusa. Salgan, salgan. No estén ahí haciendo arte de AI. Paren eso y salgan a jugar un poquito. Coge sol o como hemos estado nosotros cogiendo los últimos dos domingos. Fucking lluvia con cojones. Me cago en nada. Oye, ese es el problema de hacer. Ahora, ahora me di cuenta del problema de no salir. El clima. El clima. Me cago en nada. El clima es impredecible, excepto de que si tenemos tecnología que la prehice, pero, wow, de alguna forma nos coge de sorpresa cuando lleve diálogo. No sabía. Y decía hace siete días que iba yo a ver el fucking domingo. Yet somehow la nube nos cogió de sorpresa. Pero estamos en búsqueda de canchas bajo techo. Eso sí, si nos dicen. Que tengan los tubos, los postes. Oye, eso está cabrón. Ahora me di cuenta. Cualquier escuela que quiera abrir los puertones nos dejan saber. Y podemos ayudar cuando hagan un car wash, lo que sea. Hacemos, 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 hacemos mucho de estando profundo a tu clase de grabobanda. Lo hacemos. Wow. Se nos dan. Oye, eres por nada. Eso. Esto es telefónico, cabrón. Yo, diablo. Sí, claro. Yo no te dije. Es el intercambio. Cabrón, diablo. Yo no te dije a ti de la vez que a mí me dijeron. A mí me invitaron para hacer un show de comedia. Tú bajaste la voz como que no te escuchara ni tener micrófono en la boca. Es para poner tensión, cabrón. Usted era un dramaturgo. Tú sabes lo que es poner tensión. Yes. Este, a mí me invitaron a hacer un show. A mí me vendieron que era hacer un show para estudiantes. ¿Verdad? Ajá. Y yo, cool. Yo nunca he hecho un show para estudiantes. Vamos a hacerlo. Yo pensaba que iba a ser gente de high school. Ay, Dios mío. Yo llego al sitio. No son high schoolers. No son de intermedia. No son ni de elemental. Nos llevaron a entretener a un grupo de niños abandonados. Mi material de Ozuna no iba a funcionar. ¿Qué edades eran? Eran. Eran. Sí, eran como que nenitos entre cinco a trece años. Uf. O sea, en una ca... Coño, por lo menos estaba en una cancha bajo los techos. Pero, mira. Y tenía los postes. Tenía... Busca ese contacto. Voy a estar súper tranquilo. Mira. Mira. ¿Te acuerdas de ese show bien mierda que hice? Ah, esa era una cancha. Vamos para allá. Cabrón, chequéate. Me da. Chequéate. Wow, qué geek malo. Vamos para allá, ¿verdad? Obviamente, ya yo veo la que hay. Yo digo, bueno, pero yo no puedo... Yo no puedo hacer mi set. Voy a tener que hacer crowd work. Y nada, pues, hacer crowd work con nene. Y papi, no, yo no conecté con esa audiencia. Pero, ¿sabes quién vino después de mí y partió? ¿Quién? Tony el Tigre. I mean... Tony el Tigre. Tony el Tigre. No, Tony el Tigre. ¡Ah, son ricos! Cabrón. Vino repartiendo mantecado. Que él no... Él no... Su producto no es mantecado. Es cereal. No hace sentido. Ay, Dios mío. Cabrón. ¿Cómo va a competir con eso? Tony el Tigre partió. Yo no puedo competir con eso, cabrón. Bache. Pero medio mantecado, cabrón. So, por lo menos. Sí. ¡Toma, niño! Y tú. ¡Ah, guau! Tony el Tigre está partiendo. No, 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 no. Vamos a hacer un show contigo, Tony. Y, cabrón, pero... Y ese paro va a ser estando. ¿Cuántos de ustedes comen cereales? ¡Ya! ¿No odian cuando se te vira el cereal? A la gente que nos invitó, gracias por la oportunidad. Eso estuvo bien nítido. Este, anyway. Esteban, gracias por estar aquí. ¿Cuánto llevan? ¿Cuatro horas? No, estamos. Vamos. Vámonos de aquí. Es que nosotros... El show va a ser el 25 y el 24 de febrero, que es el último week-end. El 24 y el 25. Yes. Capen sus boletos en teatrobre.com. Teatrobre, baby. Va a haber demasiada información. Va a haber demasiada risa, pero eso son cosas que... Que no están de más. Tú sabes, you can never have too much information and laughter, baby. Y, además de eso, Esteban, ¿dónde la gente te puede conseguir? Bueno, en Instagram me pueden conseguir en... Steven underscore Rice. O escriben a Esteban Rui en Instagram y sale mi profile. Sería como que esto. ¿Ves? Estoy mirando así el live en el profile. Para que reconozcan cuando ven el profile. Voy a ser yo. Y pueden seguir a Teatro Breve en Instagram también. O pueden buscar sus boletos en teatrobreve.com. Eso es lo más importante. Que busquen sus boletos. Y, pues, la he pasado brutal. Como siempre. A mí me consiguen en mis redes sociales como Papo Pistola. Y yo también tengo un show que está corriendo en el Choricastro. Llamado Algo Extra. Que son todos los miércoles. Y pueden también conseguir sus boletos por teatrobreve.com. Todas las semanas va a haber sketches diferentes. Stand-ups. Y mucho más. Eso, ¿sabes? Hay mucho entretenimiento nítido sucediendo aquí en estas tablas puertorriqueñas. ¡Coño, qué rico se siente! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que vive el arte! No generada por arte artificial. Por inteligencia artificial. No, por arte artificial. Oh, shit. Ya es a otro nivel, cabrón. Cuando el arte ya sea artificial. Tiene su propia conciencia. ¡Wow! That's some scary shit, bro. ¿Qué va a suceder? Esos son los NFTs. No nos compliquemos. No entremos aquí a este tema. Ya. Bueno, bueno, ya. En esa, con esa los dedos. Esto ha sido Esteban. Mi nombre es Ángel González. ¡Ay! ¡Yeah! ¡Ay! 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 CC por Antarctica Films Argentina